estamos cerrados, estamos cerrados ok estamos cerrados, estamos cerrados oh, oye, ¿cómo dice la vas a ver? es ícoro, un limón cerrado, un limón ok, estamos cerrados vamos, let's drink, baby or weh man, fija or weh man vamos, come on? no, no, don't you just cross this, fine don't you Die, is it the one weh man? Así es No te puedo tomar Ok 즘 Esta bien No se los has me boats Hay una Vamos withoming Daca Ravad Ya No Siempre Ah Sabes 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 ¡Guid so muchacho! ¡Guid so muchacho! ¿Qué me amas? Angé ¡Nos sabéis! ¿Qué me amas? ¡Ga, la pánica! ¡Sí! ¡Aca! ¿Has visto? ¡Nos vemos! ¡Por favor de ver!